Hola que tal sexy gamers, vamos a volver en un nuevo video y esta vez les traigo Heimbrick Y como lo podrán ver, estar viendo en el titulo, probablemente este video no llegue a ser monetizado por las cosas que ya saben como es youtube Tal vez si lo monetice, tal vez no lo monetice, no se sabe Como pueden ver es un juego muy muy sangriento, ya de entrada lo ven Tiene una pequeña historia al inicio que eran unos reinos que se pelearon y etc, etc, etc Este juego lo pueden encontrar libremente en steam, además de que yo siento que tiene buen lugar aquí Es un juego sangriento en el que creo que tienes que pelear o algo por IV No he visto nada más del juego, solo he visto como un pequeño trailer, así que bueno Les recomiendo el juego y vamos a darle, ya saben que si este video llega, no se vamos a ponerle 7 likes Vamos a seguir con el juego, si el juego no llega a los 7 likes, que ya saben que esta es como una presentación Que hago de varios juegos, que voy descargando, que voy adquiriendo En los cuales si a ustedes les gusta, si llegamos a la meta de 7 likes El juego sigue como una miniserie hasta que se termine, hasta que se aburran, hasta que yo me aburra, etc Así que bueno chicos, vamos a darle al video, vamos a darle nueva partida Justo me iba a saltar el tutorial para que no se le hiciera aburrido y ahí viene la historia Que buena, ¿no? Hemre descubrió un extraño libro con una pluma junto a él Siendo una escriba de profesión, le usaba una tintera por lo que nunca antes pasó Pensó en usar su propia sangre Sangre, ahí como resaltado A la bestia Que idea, la sangre goteaba de su mano mientras firmaba con su nombre la primera página de su libro Inmediatamente sintió que su cuerpo era absorbido Hemre había escuchado rumores de la leyenda sobre una extraña llave a una A una que abría a una vieja y oxidada puerta Creo que es como de texto, o sea A ver, Hemre había escuchado rumores de leyenda sobre una extraña llave Una que abría a una vieja y oxidada puerta Llave O sea que debemos de sacarnos sangre Para lograr cruzar What Nos sacamos la llave No nos desangramos Hasta ahí bien Usamos esto que si no nos caemos Tan solo el apartado visual No sé Me divierte Me hace ver bien Más allá había un extraño lugar Tan seco que la lluvia parecía Nunca haberla tocado Esto volvía muy peligroso Cualquier tipo de fuego What Tan seco que la lluvia parecía Nunca haberla tocado Esto volvía muy peligroso Cualquier tipo de Es en serio O sea que Me puedo morir por si dice pinchos O si dice Picos Trampa Más lejos se veía los restos de una batalla Entre los escombros Podía verse una espada Voy a darle A ver que Pensé que ahí había algo A ver Espada Sí, sí A fuerza Pegamos Que sin duda Pertenecía a un valiente soldado Que luchó aquí Uy Uy Ah Mi nombre Me llamo Henry Henry Dale Henry Lo dije Puede tener sangre Puede que me lo moneticen Puede que no No era un lugar bonito La sangre y la mugre Formaban un horrible lodo Supongo que aquí Me voy a quedar atrapado Cerca había Valde Valde Probablemente usados Para apagar las llamas No puedo agarrar el lodo Había Ah Valde Tiene lógica Agarramos lodo Pero si ni estaba ahí O sea ¿Cómo te puedes quemar Si ni siquiera estabas Sobre la palabra llama? Bueno Vamos a agarrar el balde Vamos a agarrar el lodo Y aquí ¿Cómo le hago? Ah R R y raigar Ok Con R aviento Con F golpeo Con esto Esquivo Ok Esto te habla un poco Había una ballesta Y algunas flechas En el suelo Sin duda Dejadas por arqueros Una ballesta Flechas Se apunta con shift Ala What the fuck Ok Sin duda Dejadas por arqueros Ok Supongo que Aquí va a venir un monstruo O algo No sé Si 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 O sea Eso Está bueno Eh Ahora Me ponemos aquí Y puedo disparar También hacia el frente Bueno Escondidas en la parte De atrás De un viejo ¿Qué? Dejadas por arqueros Escondidas por la parte De atrás De un viejo Castillo Ok Ok Hasta aquí Ya no vamos a ocupar Nada Yo creo Vamos a sacar esto Saltamos El tutorial Está entretenido Eh Él tenía que usar Una ballesta Y algunas Ah bueno Ah bueno Ah bueno Supongo que es ahí Si Ah Y ahora Ah Que se vuelve a llenar Como de sangre eso Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Apuntamos otra vez Entonces Tomen en cuenta Que es el tutorial Eh O sea Que yo creo Que va a venir Después más bosses Que hagan más daño O que Rompa la estructura Del mapa Yo que se Como eso O sea Tiene que verse Lógico Que no puedo estar Solo oculto Creo que está a punto De morir Creo No le di Ay 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 Espera, ¿qué? ¿Qué? Me pudieron haber dicho Oye, tienes que escapar Y también tiene como minijuegos What? Está genial el juego Bueno, pensé que me iba a caer justo en el fuego Pero Logro desbloqueado, soñando con dragones Vale El juego sin duda Tiene un toque divertido Un poco hard Un poco gore ahí, bro Eso yo se sintió muy real Menos mal que se acabó y puedo empezar Un día tranquilo Claro Busca a A Helena Helena, sí, creo que es Helena Es de mi último libro Transcrito ¿Qué hacer cuando llegue al apocalipsis? Paso 1 Esperar un segundo Eso es una manchita Mejor empiezo de nuevo Solo perfección para mis clientes Ok Vamos a dejarlo aquí, chicos Ya saben, si les gustó Denle 7 likes 7 likes Seguimos la serie Ya saben que no pego demasiados Porque yo sé que pues últimamente no he estado subiendo video muy seguido Pero bueno, espero que lo vean Si les gusta el juego Traten de llegar a la meta de 7 likes Si no llegamos No hay ningún problema Ya saben que estos juegos de todas maneras Yo los juego offline De mi parte Para mi aburrición Así que bueno Si les gustó Espérenlo La siguiente semana Para empezarlo como serie Si no les gustó Espérenla la siguiente semana Para iniciar con un nuevo juego Nos vemos a todos, chicos Y adiós ¡Suscríbete al canal!